hola hola bienvenidos a nuestro canal el día de hoy vamos a visitar buenos aires un balneario olvidado acá en trujillo estamos en la avenida al arco y vamos rumbo a buenos aires allá bueno seguimos caminando seguimos en la avenida largo ya bueno ya vamos llegando a buenos aires que tiene que opinar de eso damaris los invitados que nos acompañan para la playa de buenos aires pero no buenos aires es argentina bueno frente al coliseo municipal de la municipalidad de víctor largo ya estamos en buenos aires allá donde ven que está pasando aquellos camiones ahí vamos a cruzar el semáforo para empezar a ver un poquito más de buenos aires en trujillo bueno como ven este cuando llegan acá ahí está la comisaría de buenos aires ahí se ve hacia allá está la vía evitamiento acá avenida el arco y hacia acá podemos ir a la avenida para americana norte si no me equivoco corríame si estoy equivocado pero regularmente esta zona donde vienen muchos camiones a llevar sus cargas y es como una distribución para donde quieres ir cuando hablan de buenos aires muchísimamente dicen que es muy lejos buenos aires realmente no es tan lejos acá en palma a la avenida largo y nosotros venimos de san isidro y se hagan casi 8 casi 8 kilómetros y bueno no es tan largo si quieren hacer un poquito ejercicio una buena vía para que la caminen bastante y allá está como una especie de malecón allá al final que ya lo van a ver de más cerca como ven también es un es donde finalizan la ruta la los buses de california está el c el bc hay muchos dependiendo del destino donde vayan pero es acá donde dan las vueltas entonces la mayoría de estos que acaban de ver de california estos verde citos dan la vuelta aquí en buenos aires todos o no sé si 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 me equivoco es también milagro buenos aires aquel que vaya también da la vuelta acá entonces ya saben que si van al está en el centro y vienen hacia estos lados estos son uno de los buses que pueden que pueden tomar para venir por acá o buenos aires no solamente esto que vemos así todas estas calles de aquel lado de aquel lado ya detrás de toda esa calle hay más de buenos aires no pero lo que siempre llama la atención y cuando hablan de buenos aires hablan de ese pequeño maleconcito que está allá al final y donde la gente viene a ver el mar no bueno señores ahí con escuchan al final el sonido del mar ahí es donde queríamos venir esta parte de buenos aires pero esto era lo principal que le quería ver esta parte aquí donde rompen las olas y como ven es donde llegan los buses también como les comentaba anteriormente hay bastantes restaurantes comida combinados combinados de 8 soles hay de todo un poco no más atrás también habían algunos restaurantes y mucha comida del mar por supuesto porque está súper cerca de ahí entonces vamos a ver esto que teníamos preparados para todos ustedes un vídeo súper pequeños rápido pero vamos a ver qué se trae buenos aires por en parte a primera instancia bastante tierra vamos a ver el rompeola vamos a acercarnos un poquito más a ver si podemos llegar ahí no sabemos pero vamos a ver qué se puede encontrar acá no imagino que el momento de oleaje salto esto salto el agua por acá la historia bueno lo trae lo sabe más lo que lo que vivió acá en trujillo pero quería ver esto no debe de estar acá cerca de estas piedras a ver qué que podía encontrar por acá este mire esto acá es un espectáculo de repente las olas pegan y nos salpican también a uno acá el mar en el pleno no qué bonito cangrejos creo que son cangrejos no sé mucho de esas especies pero si algo de esos son los días es súper alto acá no y estas piedras no estuvieran creo que bordearía todo esto para este lado no allá está la mar y que no se quiso montar no 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 parte de buenos aires me imagino que fue un poquito abandonada por la misma situación de peligro que esta agua pudiera llegar a pasar a sus viviendas y lo que hay es más que todo restaurantes y algunas casas que se pueden ver al final bastante cevichería y comidas por acá me imagino que es muy transcurrido hemos venido también muy temprano no por acá vemos mucha gente corriendo pero nada un sitio para para venir y tratar de hacer ejercicio al aire libre tienes tienes que lograr montarte en alguna de esas piedras puedes ver el mar ese rompeolas entonces me parece algo bastante chévere para venir a visitar algo rápido pero pero sencillo no creo que se pudiera hacer más cosas no sí 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 porque vemos por ahí restos de de basuras y esas cosas creo que si lo mantuvieran más limpio se pudiera hacer también una especie de carretera mejorar muchas cosas creo fuera pudiera ser un atractivo para para la zona no no sé es una observación no no quiero bueno para actualizarles un poquito me dice un señor de acá porque la verdad no sé de acá he estado investigando este hace más de cinco años que colocaron todas esas piedras que se ven allá al final este la pusieron para acá para como que no se pasara el agua al parecer esa parte donde están las piedras era sólo arena pero al pasar desde el de los años debido a algo que no entendí muy bien que él llamó el enroscado de salaberry quizás quien me escucha que de acá lo entiende mejor el agua empezó a venirse más para acá y empezó a pasarse entonces se colocaron esa piedra como protección pero igual tiende a pasarse el agua cuando los niveles son bastante altos acá vamos llegando a una platita como ven que era pequeña pero bien bien linda y acá un perrito que me está ladrando hace ratico me tiene ladrando más y no que esta fuente en algún momento bueno este vídeo fue bastante cortos amigos sólo queríamos venir al al malecón de buenos aires así que ya saben si quieren visitar algo distinto pequeño pero distinto un ratito nada más distinto fue visitar buenos aires buenos aires de aquel lado es también parte no tiene más cosas también algunas plazas algunas lugares donde se reúnen personas como en la placita que estamos ahorita hay canchas deportivas losa deportivas como le dicen acá y ahí pueden pasar un rato distinto y es muy pintoresco el la zona no así que los invito a que un día de estos se den un vueltazo por buenos aires así que nos vemos pronto con un nuevo vídeo y decimos nos vemos pronto chao 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 nos vemos pronto chao 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 chao